Turul fue el muerto en el funeral del parlament A la tercera no fue la vencida y está por ver que haya una cuarta intentona. . Pero sí el penúltimo clavo en el ataúd del procés. Y lo digo porque yo estuve allí ayer, en la sala de prensa del hemiciclo, y les vi pegar los martillazos, que sonaron así, Franco, Franco, Franco. . . . . . . . . O mucho me equivoco o los líderes del procés soñaron ayer despiertos con una tormenta de fuego que arrasara desde los Pirineos al delta del Ebro y les permitiera empezar de nuevo, autonomistas y sumisos, en una Cataluña pujolista e inofensiva, aunque también dividida y con un partido hegemónico nuevo, Ciudadanos. . . Cualquier cosa menos lo que tienen ahora les parecerá un paraíso. . ¿Por qué, Torrent?. . La gran incógnita de la tarde fue el porqué de la apresurada convocatoria de un pleno de investidura por parte de Roger Torrent cuando no se tenían garantizados los votos de la CUP. . Se lo preguntaban los diputados de Ciudadanos, los del PP, los del PSC y hasta los de Podemos, que ya es decir. . Apunten el misterio a la lista de enigmas del independentismo. . La primera evidencia de la tarde-noche fue que el calendario en Cataluña ya no lo marca Roger Torrento los partidos independentistas, sino el juez Llarena. . La segunda, que esa primera evidencia ha demolido más morales separatistas durante las últimas semanas, incluso, que la perspectiva de acabar en una celda de estremera. . . Ayer hubo carreras por los pasillos del parlamento, pero menos, como si a los conejos Duracel del separatismo, aparentemente incansables hace solo un mes, se les hubieran acabado de repente las pilas. . . No hay ideas, no hay proyecto y no hay valentía para reconocer lo obvio, que la independencia es imposible pero no solo porque lo sea, sino porque nadie en el grupo parlamentario de Erkogskat la desea ya. . . . Turull no logra los votos para ser investido presidente en primera votación. . En manos de cuatro extremistas. . 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 la escenificación habría resultado aterradora. Así de fúnebres sonaron sus palabras. Fue el discurso de un hombre al que le quedan 24 horas en libertad y se despide de su familia. Fue el discurso de un hombre al que le quedan 24 horas. Ni siquiera los diputados de su partido, aplaudió mientras Turul hablaba de la belleza de los paisajes de Cataluña o afirmaba, en castellano, ser capaz de distinguir a los ciudadanos españoles de sus gobernantes. Fue el discurso de un hombre al que le quedan 24 horas en libertad y se despide de su familia. Ni siquiera los periodistas presentes en la sala de prensa, los mismos que suelen hacer muecas de desprecio cuando Inés Arrimadas sube al estrado o jalear cada ataque que le dedican a la de Jerez los oradores de ERC, Juxcat o la CUP, se dignaron mover ni un solo músculo durante su perorata. Y cuando no convences ni a tus hooligans más gañanes de los medios digitales independentistas, los mismos que se verían de inmediato en la calle si tú cerraras el grifo del presupuesto público del que maman, es que tienes un serio problema. Inés Arrimadas dio la clave poco después, su discurso, señor Turul, no ha convencido a nadie. Ni a nosotros ni a los suyos. Reconozcan que esto era mentira. Que no habrá república. Antes se comen todos 25 años en la cárcel. A esos niveles de demencia han llegado. Cataluña ha sido derrotada. Tanto, de hecho, que los tiempos están maduros para un nuevo tripartito. Uno de ERC, Podemos y PSC, que es la segunda peor opción posible para la comunidad después de lo de ahora. Pero primero habrá que pasar por nuevas elecciones y que la aritmética resultante de ellas le permita salvar la cara a ERC. Trepa, Podemos y PSC, Sip, Coral • Gracias por ver el video.